Hola, espero que se encuentren muy bien. Hace meses que no había hecho un vídeo para continuar con esta serie, de hecho ya tenía ganas de volver a hacer un vídeo de estos y como algunos me lo pidieron, mi motivación fue aún mejor. He traído más curiosidades de World of Warcraft, espero que todos estos datos les sean muy interesantes y de mucha ayuda. Bienvenidos sean a la sexta parte de curiosidades de este gran juego. Bueno, sin más vueltas al tema, comienzo. 1. Los llamamientos de clase de Nefarian en el WoW clásico incluyen a los de Kass. 2. En el cementerio de Bastión del Honor hay una tumba que dice, aquí yacen los restos de un peón fuerte de corazón. Intentó luchar, pero solo se tiró un peo. Ja 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 ja, es lo más gracioso que he leído o escuchado en un buen tiempo. 3. Si lees el nombre de la hoja de matanza de Ramaladmi al revés sería Indalamar, nombre de un famoso jugador de WoW que posteó un vídeo sobre el daño de los guerreros tan altísimo durante la beta del WoW, después de ese mismo día Blitzart nerfeó muchísimo a los guerreros. Se hizo muy famoso en la comunidad de los guerreros por aquella época y Blizzard acabó contratándolo para el equipo de desarrollo de los objetos. Fue muy afortunado ese chico, la suerte que da a hacer grandes cosas en una comunidad de juego. 4. Los clientes de Estados Unidos en el WoW tienen una opción para nombres al azar a la hora de crear a tu personaje, pero los clientes de Europa no. 5. Quizás muchos ya lo sabían pero puedes arrastrar los objetos al retrato de tu personaje para equiparlos. 6. Desgarrar era una habilidad que hacía un daño muy ridículo durante el WoW clásico y la expansión de Burning Crusade, tanto así que se utilizaba muy poco, una forma de saber si el guerrero era bueno o malo era comprobar si tenía el talento de mejorar desgarrar. 7. Cargar e interceptar del guerrero estaban afectadas por enraizamientos, con lo cual podías terminar más alejado de tu objetivo de la cuenta. 8. Los magos tenían una habilidad en la beta llamada Fantasmas, la cual es básicamente la misma que reflejo exacto. 9. La clase más over de todo el WoW fue el Paradin Reprensión durante las primeras 24 horas del parche 3.01, ese que tenía los talentos de la Lich King, pero todavía se tenía en el nivel 70 como máximo. La tormenta divina hacía daño sagrado, y podían hacer escudo divino más cólera vengativa, eso sin que el escudo divino te redujese un 50% del daño. Jaja y dale con los paradines, sin duda una de las clases más beneficiadas, sea temporalmente por el juego. Esas fueron las mejores 24 horas en la vida de los palas Retrie XD. 10. Antes para minería tenías que picar muchas veces, en la misma mena para sacar todos los minerales. Jaja, no mames ni eso que aún muchos se quejan del bajo drop y farm en algunas zonas, solo consiguiendo puntos de profesión de a poco. 11. En la beta los únicos que podían resucitar en combate eran los chamanes, también se les dio a los druidas ya que los chamanes eran una clase solo para la horda. Eso hoy en día, estuviera beneficiándome ya muchos con un chamí, siempre sale algo malo en una maz y no puedes hacer nada por estar en la mira de un boss, que frustrante. 12. La lluvia de estrellas del pollo no se cancelaba al cambiar a una forma animal. Incluso podían hacer forma de viaje más la lluvia de estrellas, la cual se acaba de estar escondido en unos 30 metros de radio y como todo esto era poco, también podía de forma aleatoria aturdir durante 3 segundos. 13. Durante los primeros meses de la Burning Crusade, siempre había una pila de esqueletos bajo el elevador de los Aldor. Los jugadores acabaron llamándole el jefe ascensor, incluso escribieron tácticas para derrotarlo. 14. Lo que ven en pantalla en una táctica planeada y explicada por un grupo de jugadores, para vencer a la fisura del punte de la caverna Santuario Serpiente. 15. Onixia tenía una habilidad en el WoW clásico llamada Aliento Profundo, los jugadores no tenían la menor idea de que hacía que la lanzase ya que era aleatoria, lo que llevó a muchísimas teorías y especulaciones. Como que la banda está muy junta, que tenía que ver con la raza del tanque principal, o el líder de la banda o su sexo en la vida real o en el juego, que no estén haciendo un buen DPS, si alguno lleva la crematoria, la hora o el día que esté siendo, que alguno sufra asma, que alguno esté escuchando electro en su casa y más que son mucho más ilógicas, pero no mencionaré por falta de tiempo en el vídeo y porque simplemente son locuras inventadas por la gente en su momento. 16. La diferencia del coste de reparación de armadura de placas y tela antes era bastante mayor. 17. Los palos de entrenamiento existen desde que salió el juego pero solo se hicieron usables, o sea atacables cuando salió Lich Skin. 18. Infusión de poder solía incrementar el daño un 20% en vez de la celeridad y podía acumularse junto con poder arcano. 19. Algunos hechizos requerían consumibles para ser utilizados, como el bufo de los sacerdotes o el de los paladines. 20. Los jugadores de la alianza tenían que recorrer unas distancias larguísimas para llegar al monasterio Escarlata, tenían que volar a costa sur, atravesar las tierras de la peste, que era para mayores del nivel 50 en ese momento, ser gankeados en los claros de Tirisfal por la horda que estuviese cerca de la entrada de entrañas, y todo esto sin montura. Algo similar les pasaba a los hordas que querían ir a No Medelgan. Eran épocas muy oscuras, donde te jodían por querer ir a un lugar cerca de la facción enemiga. 21. Los brujos tenían que mejorar a sus mascotas, comprando grimorios como este de vendedores especiales localizados cerca de los entrenadores de brujos. 22. El hechizo de brujo con flagrar tenía un casteo de 1.5 segundos al principio del wow clásico. 23. Los elfos de sangre tenían una habilidad racial llamada grifo de maná, la cual te permitía drenar una pequeña cantidad de maná del enemigo y energizarte. Por decirlo así, podías acumular 3 cargas y luego utilizar torrente arcano para así ganar maná. En Lich King se cambió esta racial, y ahora torrente arcano da una cantidad fija de maná. 24. La daga épica Requiem fue quizás el objeto más popular del juego durante la Burning Crusade, siendo linkeada en el canal de comercio a todas horas. Mientras tanto en algunos servidores privados de hoy, se vende mucha basura en los canales de comercio, es lo de hoy XD. 25. Uno de los chistes de las elfas de sangre era, ¿Entonces de verdad me tengo que quedar con este color de pelo? Pero este chiste se volvió obsoleto desde Lich King por la llegada de las barberías. 26. Todas las clases tenían unas misiones específicas de clase que les daban ciertas habilidades importantes. Cabe destacar a Lichamán con la misión de la llamada del agua y las misiones del druida para conseguir las formas acuáticas, ya que son misiones que te obligaban a viajar a zonas muy alejadas unas de otras. Lo peor de todo es que al jugar en un servidor privado, si alguna de estas misiones se bugueaba, era toda una odisea para el jugador. Siempre fue horrible tener que avanzar sin una forma o un tótem. 27. El 13 de octubre del año 2001, es lo más lejos a lo que se puede llegar en cuanto al aspecto de la página oficial de World of Warcraft. Se pueden ver cosas como wallpapers, vídeos, capturas, algo de información y otras cosas, sin embargo no es muy sustanciosa, pero por lo menos era suficiente para ese tiempo y lo mejor que tiene es la galería, aunque no se puedan ampliar las imágenes, pero igual vale la pena visitarla. Les dejaré el enlace a la página en la descripción de este vídeo. 28. Outing Down en el bosque de Terokar recibe su nombre del castillo de Outing Down, un castillo en ruinas de Kate, Morey al noreste de Escocia. 29. Los vendedores de armadura triunfal que están al lado de la entrada de la prueba del cruzado se llaman Isimodifesrol. Son una broma por parte de Blizzard, haciendo referencia a lo fácil que es usar un paladín. Al parecer saben de lo que estoy hablando XD. 30. Los que no han hecho las diarias de Ogryla en las montañas Filoespada, se pierden de una de las misiones más pros del juego, ya que cuando se llega a Honorable se puede hacer un evento. Teletransporte de Chartool, pero la solución de Blizzard a un bug que apareció en este evento fue eliminarlo del juego, lamentablemente. 31. Uno de los subastadores de entrañas se llama Jarly, es una broma que tiene que ver con el meme de Orly que dice, ¿Orely? Yeah, Reli, en español. Oh, ¿de verdad? Sí, de verdad. 32. En las Islas de Leco podíamos encontrar a Zildjian, que era el encargado de los tambores de guerra de Bolling. Zildjian es el nombre de la mayor compañía de platillos del mundo, y normalmente se pueden encontrar esos platillos en los mejores sets de baterías. 33. Algunos elementos que se usan en las bandas como los Warnings, o el poder marcar a un enemigo o incluso el poder ver el agro del enemigo, solamente podían realizarse a través de addons, mucho tiempo después Blizzard lo añadió como parte del juego. 34. Antes no existían los bancos de hermandad, por lo cual muchas hermandades tenían personajes de nivel bajo que creaban para guardar en sus bolsas las cosas que necesitaba el clan. No me imagino lo difícil que era así, aunque era más seguro. Cuando pienso en los bancos de hermandad, recuerdo a los ninjas que robaban las cosas que no necesitaban. Fueron tiempos de lo más duros XD. 35. No existía ninguna estadística de J, C, J hasta que diferenciase el equipo este del de bandas, con lo cual eran prácticamente lo mismo. 36. Ingeniería era la mejor profesión para J, C, J de lejos, ya que cosas como las granadas y los cascos de control mental eran bastante usadas en el wow clásico. Ya veo por qué la ingeniería le queda también a los pícados. 37. Cuando salió el juego mucha gente experimentaba el infame Lutla, básicamente al recoger las cosas de un enemigo, había demasiado lag que te quedabas en posición agachada, intentando recoger algo cuando al final no recogías nada y no pudiendo levantarte, solo te movías mientras seguías agachachado, esto también pasaba con las profesiones de recolección como minería por ejemplo. Este problema siguió presentándose hasta ya varios meses después de haber seguido el juego. Eso pasa en un servidor privado algunas veces, cuando hay mucho lag de parte del juego y también es como una advertencia de que están a punto de desconectarte del reino XD. 38. El dragón que aparece en el fondo de la pestaña de estadísticas en la ventana de logros, es el dragón aspecto del tiempo Nocdormu. 39. Antes de que los elfos de sangre estuvieran disponibles a los jugadores, en la inmensa mayoría de los servidores los jugadores de la alianza eran mucho más numerosos que los hordas. Sin duda los elfos de sangre siempre han sido la raza más sobreexplotada durante cierto tiempo, hasta el Lich King muchos tenían una manía con el elfo de sangre Paladín. 40. Blizzard el 7 de febrero del año 2005 justo al finalizar la beta invocó demasiados demonios de tipo legión ardiente para que arrasaran las ciudades y masacraran a todos los jugadores presentes. Sin duda fue algo muy troll pero a la vez magnífico y se presenció como una especie de evento macabro y de lo más brutal. En la descripción de este vídeo les dejo un vídeo bien editado donde se registró lo sucedido aquel día. Bueno, sigamos. 41. Anacronos estaba localizado fuera de las cavernas del tiempo, era atacable, pero no se le podía llegar a matar. 42. La habilidad racial de los enanos, es decir forma de piedra también reducía la velocidad de movimiento. 43. Las pociones podían ser utilizadas múltiples veces durante un encuentro con un jefe, con lo cual traer muchas pociones a la raidera obligatorio, lo que uno es capaz de usar para cargarse a un boss lo más rápido posible. 44. Antes no se podía pagar para transferir personajes de un reino a otro, para cambiar terreno simplemente había que crearse otro personaje, empezando de nuevo. 45. El tótem de nexo terrestre no tenía tiempo de reutilización, con lo que los chamanes podían utilizarla indefinidamente contra los enemigos cuerpo a cuerpo, para obtener ventaja cuantas veces quieran. 46. Cuando tenían que subir el nivel de armas, los chamanes perdían todos sus niveles al cambiar a mejora, ya que tenían un talento en esa rama, que les hacía tener el máximo nivel con mazas a dos manos y hachas. Muchos serían beneficiados con ese talento, incluso uno de mis personajes pero pasa, que es lamentable perder el nivel de las demás armas utilizadas, así que seguro por eso se descartó después. 47. En Uyraman hay unos enanos a la entrada de la mazmorra, y puedes encontrar un medallón de nombre Inikif, y una vara de nombre Tissol que leídos al revés, sería Lost Viking que es uno de los primeros juegos de Blizzard. 45. Como Wowhead no existía al principio del Wow clásico, y la mayoría de la gente no conocía Tobot ya que no era tan famoso como ahora Wowhead, el chat general y de comercio eran demasiados activos en el juego, incluso lo eran mucho más que ahora. 46. Antes no existía una interfaz para las raids, con lo que la única forma de conseguirla era utilizar un addon llamado City Mode. 47. La mayoría de las zonas solo tenían un cementerio, esto era algo problemático sobre todo cuando toda Vega Tuercespina era una sola zona, lo mismo con los Valdíos. 48. La temporada de arenas más larga fue la 8 que duró 37 semanas, y las más cortas fueron la 4 y la 5. La mayoría de los jugadores consideran la temporada 2 como la mejor de todas, y la 5 la peor por 4 principales razones. Ah, porque cuando los Caballeros de la Muerte fueron añadidos al juego en Lipskin eran extremadamente poderosos. Tenían un talento llamado Sombra de la Muerte, que los transformaba en Gauls al morir, y eso también funcionaba en las arenas. También el Glifo de Muerte y Descomposición funcionaban en arenas. B. Porque la arena de Dalaran aumentó su tamaño en un 25% durante el parche 3.2. C. La arena de Orgrimmar, es decir el Círculo del Valor estaba pensada para ser como la arena de Gurubashi, pero al final se descartó esa idea. D. Cuando el Círculo del Valor fue implementado durante la Lipskin, tenía muchísimos bugs y Blizzard tuvo que deshabilitarla durante un tiempo. También era algo distinta pues tenía muros de fuego que hacían daño, un DK podía atraerte y hacerte quedar en el sitio para que recibieras daño extra por el fuego, y no comenzabas en el elevador, comenzabas detrás de una pared. La verdad que fue una temporada muy injusta para ir arenas, sobre todo estas arenas fortalecían a los DKs en J, C, J y parecían volverse overse en la partida. 49. Hay un vídeo donde podemos ver algunas zonas que no fueron nunca terminadas como la BG del Cráter de Aschara y el Sueño Esmeralda, que al parecer ya podemos ver en Legion y otras que luego cambiaron su apariencia como el caso de Península de Fuego Infernal. Ese vídeo se los dejaré en la descripción de este, para que puedan observarlo todo. 50. Hay otro vídeo donde se puede observar una versión de Zool Group diferente a la que conocemos, la cual estaba disponible antes de que la original fuera terminada y colocada en el juego. También estará disponible en la descripción de este vídeo. 51. La habilidad golpe de tormenta de los chamanes podía acumularse varias veces en un objetivo, podía usarse para conseguir uno de los golpes críticos más grandes en el WoW clásico. En la descripción hay un vídeo donde podrán ver esto. 52. El llamado incidente de la sangre corrupta ocurrió en septiembre del año 2005 cuando Zool Group fue introducida en el juego, el último jefe hacker, tenía un hechizo que se propagaba entre los jugadores de la RAI drenándoles la vida. Era altamente contagioso, debido a un error de programación que hacía posible que los PNJ y las mascotas se infestasen y ya fuera por alguien que le pareció gracioso o por un mero error o descuido, la infección salió de la mazmorra, el resultado, una pandemia de proporciones bíblicas, morían PNJs y jugadores por igual en todas las zonas del juego, se propagó a todo el mundo de World of Warcraft, la gente abandonaba las ciudades o incluso dejaba de jugar, pero esto no detuvo la pandemia, tras algunos parches de urgencia y varios reinicios del servidor pudo detenerse. La verdad, antes de haber sabido, nunca me había imaginado un incidente de este tamaño en un juego de rol en línea, siendo que afectó a muchos un buen tiempo. Ojalá no vuelva a pasar algo así o parecido en ningún juego, aunque claro está que todos cometemos errores al fin y al cabo. En la descripción les dejaré un par de vídeos, de lo que afectó este hecho a las ciudades de Orgrimar y Forhaz. 53. Esta es la pantalla de carga de Kalimdor en el WoW Clásico. Esta es la pantalla de carga de los Reinos del Este en el WoW Clásico. Y así se veía la pantalla de inicio en WoW Clásico. En la descripción hay otro vídeo XD, es de esta pantalla de inicio con la música de fondo. 54. Así se veía el Rey Varian en las prisiones de Alcatraz durante el WoW Clásico. 55. Era bastante popular llevar a Lord Cazac hasta Ventormenta para causar destrucción y que intentara matar a todos allí hasta que lo mataban o un maestro de juego lo quitaba de la ciudad. Jeje, me causa mucha gracia. En la descripción dejaré un vídeo que muestra su paseo por Ventormenta XD. 56. La muerte más rápida de Ragnaros antes de la Burning Crusade fue en un minuto y 16 segundos. La raid estaba compuesta de un guerrero, un paladín, un sacerdote, un druida, tres brujos y 33 magos escarcha. ¿Sorprendete no? Todos quisiéramos estar en una raid así y cargarnos a un boss tan rápido. Si algunos todavía no creen esto, pueden comprobarlo viendo un vídeo que registró este momento, también en la descripción. 57. Algunos brujos muy ociosos solían desinvocar a sus demonios cuando Barón Gedón les ponía bomba viva y cuando volvían a Forhaz, preferiblemente iban a la casa de subasta donde más gente había para invocar a los demonios y que éstos liberaran la explosión que provoca la bomba viva frente a todos los jugadores presentes. Mírenlo ustedes mismos con un vídeo en la descripción de este, de cierta forma parece divertido pero son muy subnormales los jugadores a los que se les ocurrió hacer esto y sin duda no tenían nada que hacer. 58. Este es el último vídeo que les mando por esta parte y no molesto más XD. Es una parodia de unos jugadores que hicieron una especie de comercial de autos dentro del juego. Fue un trabajo excelente sobre todo porque el Sky in del auto se vio muy realista, ¿A poco era un Toyota? Son todo terreno hasta son inmunes a los NPC del UAW XT. 59. Este es el boceto del mapa de Undermine o Mina Honda, la capital goblin que iba a salir en el juego pero al final no pudo ser posible y que mencioné en la primera parte de curiosidades. Así se vería si hubiera estado dentro del juego. Claro, es solo un boceto, un dibujo al mano, de tener esa forma, no me imagino lo bien lo que se vería en el mapa y aún mejor construida en plano habitable. 60. La habilidad racial del orco furia sangrienta aumentaba el poder de ataque un 25%, pero al terminar el efecto, perdías un 25% de poder de ataque durante 45 segundos. También reducía la sanación un 50%. Era bastante inútil para los brujos o chamanes. 61. El hechizo del paradín cólera sagrada se llamaba antes sentencia. Supongo que le cambiaron el nombre para colocarle sentencia al otro hechizo del paradín que se obtiene al nivel 5. 62. Esclavizar demonio era un hechizo que se podía remover, haciendo que el demonio ataque al brujo. 63. Los druidas antes no podían librarse de la polimorfía del mago aún estando en otra forma. Sería muy pesado que siempre se salgan con la suya y hasta un druida tenga que aguantarse esa forma de oveja, por más que dure poco, un druida siempre ha sido maestro en transformaciones, druida que se respete no se deja transformar de nadie jajajaja, ok no, es que jodo mucho a veces. 64. Desde la creación del juego, una idea muy estimada fue que los jugadores podían crear una casa como habilidad para todo jugador, así crearían casas como si fuera el Minecraft. Incluso se hicieron las pruebas, tal como lo pueden ver en la imagen pero al final, fue desechada esta idea por completo. En mi opinión me hubiera gustado lo de las casas, para no andar viviendo en las tabernas jajajaja. Bueno no tanto, puede que se haya tenido que mantener esta con dinero del juego o incluso real y a muchos no nos gusta sacar tanto del bolsillo XD, además si no fueran personalizables y fueran iguales o se vieran todas feas, fue la mejor decisión entonces X3. Bueno, con este increíble dato cierro las curiosidades del vídeo, esperen la siguiente parte aunque no será tan pronto. Espero que les haya gustado, en ese caso aporten con su like. Comenten al respecto, normalmente respondo sus comentarios para sus dudas, aportes o agradecimientos. Compartan este vídeo y otros de mi canal con aquellos que estén interesados en el tema. Suscríbanse y me motivan a hacer más vídeos de esta temática. Deseo que hayan tenido un buen día, de parte de Neon Menethil. Los veo en un próximo vídeo. Adiós.